Música Dale a tu hogar un toque especial y lleno de color decorando con suculentas En Sucuarte tenemos variedad de diseños para decorar ese espacio que tanto te gusta Además te asesoramos sobre el cuidado de tus suculentas Por lanzamiento de este proyecto Sucuarte lanza su primer giveaway Participa para ganarte una maceta de cerámica decorada con un mix de coloridas suculentas Lo único que tienes que hacer es lo siguiente Entra a la página Sucuarte y dale me gusta Comenta etiquetando a 3 personas en la publicación Comparte en modo público la dinámica y listo Ya estarás participando para ganarte este hermoso arreglo con suculentas Tienes hasta el jueves 23 de julio para compartir y participar La rifa se transmitirá en vivo el viernes 24 de julio por nuestra página oficial de Facebook Internota Noticias Al ganador le será entregado su premio en Allende Nuevo León Sucuarte diseñamos con amor La rifa se transmitirá en vivo el viernes 24 de julio por nuestra página oficial de Facebook Internota Noticias Al ganador le será entregado su premio en Allende Nuevo León Sucuarte diseñamos con amor La rifa se transmitirá en vivo el viernes 24 de julio por nuestra página oficial de Facebook Internota Noticias La rifa se transmitirá en vivo el viernes 24 de julio por nuestra página oficial de Facebook Internota Noticias